¡Ajá! Aquí hay muchísima alegría. Señor Torrialba, señor Armas, señor Viana, señor Jiménez, hijo de Mantecari, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo se sienten? Con el talento de... La fiesta infantil de la tierra venezolana. Y vamos a ver que la música es la alegría de tierras venezolanas. El arpa suena y resuena acariciando la sabana. Maestro Oránge Herrera. Respetado y consagrado arpista de Tahuay, Estado Aragua. Maestro. De las sabanas orientales del Estado Anzuategui. El hermano Nicolás Leota, hijo de Pedro Criollo. De Vicucuy, en Los Capachos, Samuel García. También de Vicucuy en el 4, Miguelito Quintero. Y aquí está el señor Héctor Herovejo Rojas en el bajo. Es la agrupación que le ha correspondido acompañar a estos 12 artistas. Y miren cómo nos las hemos disfrutado. Cómo nos las hemos gozado. Y que gracias a Dios nos ha dado esta gratísima oportunidad. En una ocasión provocada para llegar al final de la programación correspondiente al día de hoy. Y vamos a ver así en resumidas palabras las observaciones de los señores del jurado. Cristóbal Jiménez. Pancho cada día sorprendido y emocionado de la calidad de estos niños provenientes de diferentes partes del país. En esta oportunidad, Aragua y Huarico. Todos estados vecinos. Al punto que hay pueblos ahorita que son de Aragua, que antes eran de Huarico. Ejemplo, Barbacoas. En el municipio de Graneta. Después uno pasa a Capatáguaro. Sí. Yo siempre lo que pienso de esto, lo voy a repetir porque es que así como estos 12 niños extraordinarios, estos 12 ángeles que vinieron en el día de hoy, así hay miles y miles en toda Venezuela, cantando nuestra música. Gracias Cristóbal. ¡Ajá! ¡Alexander Viana! Bueno, sorprendido, cada día más que la competencia se está poniendo fuerte y bonita. Bonita. De verdad, muchachos de Aragua, de Huarico, esta es su casa. Vengan cada vez que quieran, de aquí lo vamos a esperar. Señor Rey Armas. Gratamente sorprendido y complacido por todo el trabajo que vienen haciendo estos muchachos. Yo digo que la felicitación para sus preparadores, la felicitación para ustedes y gracias por querer nuestra música, gracias por querer lo nuestro y Dios me los bendiga a todos. Carlos Vicente Torrialba. Bueno, sobre todo feliz porque este proyecto de Corazón Llanero de tres años, para nosotros los que trabajamos en Corazón Llanero, es un sueño también realidad, ver que podemos estar apuntando a algo importantísimo que es nuestra cultura, nuestros valores y sobre todo que estos niños representan esos valores y esa cultura. Hay algo que hay que destacar y que hay que entender. Lo más bello hoy del Huarico, lo más bello de Aragua, han sido estas bellezas de niños. Indudablemente que son los protagonistas. Ellos son los protagonistas de la canción criolla venezolana. Y por mi nombre no se preocupen, solo soy venezolano. Si quieren saber más de mí, pueden preguntarle al llano. Adiós. Es el momento de comenzar las votaciones. Llegamos al final de la programación correspondiente al día de hoy. Adiós. Palabra de viento que recorrió el vendaval. Copa de cristal con que se bebe el tormento. No sabes tú cuánto siento el dolor de la palmera que viene a darte con tristeza su despedida. Llanera. Hasta el próximo domingo, amigos. Cuando regresaremos con más de... ¡Talento! ¡Talento! De corazón, temporada 2019. ¡Talento! ¡Eso es! ¡Saca, pareja! ¡Dámonos! ¡Saca, pareja! 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 Hasta el próximo domingo.